Siento los latidos de mi corazón Pero hay algo que no es normal Mi cabeza da vueltas a mi alrededor Siento ganas de vomitar Toso, escupo y vuelvo a pensar ¿Qué hago en este lugar? Miro, no veo y quiero gritar Grito y... Siento los latidos de mi corazón Pero hay algo que no es normal Mi cabeza da vueltas a mi alrededor Siento ganas de vomitar Y otra vez ¿Dónde estoy? Pienso otra vez ¿Dónde estoy? Otra vez estoy Girando a mi alrededor 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 Cortísimo hermano ¡Opa! ¡Opa! Siento los latidos de mi corazón Mi cabeza da vueltas a mi alrededor Mi cuerpo siente algo que no es normal Mi cuerpo siente ganas de vomitar Y otra vez, ¿dónde estoy? Pienso otra vez, ¿dónde estoy? Otra vez estoy, girando a mi alrededor 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 Otra vez estoy, otra vez estoy Otra vez estoy ¡Gracias!